Toda la vida te voy a extrañar, hasta el día en que me muera. Esas fueron las palabras de la esposa de Cristóbal Ernesto Renderos Meléndez, de 34 años, quien falleció el pasado sábado 9 de julio en el Hospital San Juan de Dios en Santa Ana, donde permaneció hospitalizado durante 14 días. Nosotros no sabíamos que había fallecido, estuvo supuestamente 13 días ingresado en el hospital. A nosotros nos hablaron de la funeraria, porque no nos hablaron ni del penal, ni siquiera el del hospital, sino que el de la funeraria, dijo que él había fallecido. Nosotros lo sentimos mal porque nos hubieran dicho para que se despedirlo de él o verlo por última vez vivo, pero no, lo trajeron ya muerto. Entre cantos, amigos y familiares de la víctima le dieron el último adiós la tarde de lunes 11 de julio en el cementerio de San Luis La Herradura, en el Departamento de La Paz. Cristóbal se encontraba recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, en la ciudad de Santa Ana. Fue capturado el 21 de octubre de 2021 al salir de una audiencia en el juzgado de sentencia en Zacatecoluca, La Paz. Según el informe forense, Meléndez falleció a causa de una neumonía. Además, sufría de una enfermedad renal, dolencias que, según los familiares, contrajo estando en prisión. Con imágenes e información de Alfredo Rodríguez, Gracias! ¡Pueden saginarios pero no! ¡Cardarlo! ¡Cardarlo!